en este episodio del podcast en las aventuras de perles especial del parte 4.1 en el reino de pruebas esto es una sorpresa y no vamos a perdernos la así que vamos a hablar de eso hoy ¡Todo hoy! Me puse a subir el episodio de Shakira Me fui a dormir, ahora despierto para revisar si el episodio de Shakira subió Y ¡pum! Me encuentro con la noticia de que hay parche 4.1 en el PTR Hace rato que mucha gente lo estaba esperando Y traje cositas hermosas Como por ejemplo este modelo tan lindo de Ragnaros Pero no Se ve como pandillero ¿Han cachado esos tipos que usan los pantalones como por la rodilla? Bueno, así se ve Ragnaros Creo que va a venir a cantar hip hop o algo así, raro Otra noticia es que viene en el PTR El PTR está lleno de noticias Y está muy genial Para todos aquellos que no pudieron hacer Zulgurub Y apuesto a que todos tienen sonrisita ahora Zulgurub Zulgurub ahora va a tener Heroica De 5 personas De nivel 85 ¡Yee! Y los jugadores van a encontrar Items épicos De nivel 353 Que es un poco Me parece inferior al estándar del parche 4.0.6 Que es 359 para los épicos Y tienen que tener un promedio mínimo De nivel de 346 para entrar O sea, van a estar regalando épicos Pero no van a estar regalando cualquier épico Sino que épicos que son menores A los épicos de Raid de 4.0 Lo cual igual es balanceado, igual es genial Y hace que la gente igual Quiera ir a buscar épicos Siempre y cuando no No sean épicos como grandes Y que reemplacen, digamos A los épicos de las Raid Está bastante bien Y como si no fuera poco Para el amor troll Trollbiscuit va a estar muy contento con esto También vuelve otra instancia relacionada con Con trolls Y no, no es Zulfarrack Es Zulamán Zulamán el favorito de los fans De nivel 70 De 10 personas Ahora va a ser un heroico De 5 personas De nivel 85 Y ambas Tanto Zulguribus Como Zulamán Van a dar ítems épicos De nivel 353 Y dice acá Mientras Zulamán Ahora que Zulamán vuelve Bueno La razón por la que todo el mundo Iba a Zulamán Era para sacar el oso Cierto, ese oso de batalla Que estamos viendo ahí Es muy hermoso Que ya no se puede sacar Después de un montón de cambios Y resulta que acá dice ahora Que están Orgullosos de anunciar Que ahora van a caer No solo una Sino Tres monturas raras En Zulamán Van a ser Un velociraptor Un tigre Y un oso de guerra Y cada uno va a tener Modelos ricos Y nuevos Y lujosos Y bueno Ahí van a decir un poquito más De cómo obtener Las moturas No es para Weón Vuelve Zulemán Vuelve Vuelve Zulguru Filerísimo Volverá Zuljin Zuljin se llama Voljin Zuljin Bueno Todos terminan en Jin Así que No sé Todos borrachos Ebrios Pero genial O sea Esto va a representar Un cambio súper grande Para el juego Y de entradita O sea En el parche 4.0 Teníamos Dos heroicas Y para el parche 4.1 Nos esperábamos Una heroica Y una raid Que sería En Digamos Correspondientemente La mamorra sería Aviso Mod Que creo que es como Descenso abisal O algo así Perdón Acabo de despertar Y estoy con todas las guayas De la mañana Y la otra Intensión sería Las tierras de fuego Que sería La intensión Donde vamos a derrotar A Ragnaros Pero al parecer Blizzard nos quiere Dar un poquito más Y eso está Bastante bueno Y me agrada Así que eso Bien contento Por Así Así como Aplauso de golf Hay también Algunos cambios Hay bastantes cambios En realidad Algunos referidos A Algunos referidos A clases Otros referidos A logros Hay también Algunos cambios Que se ven Más o menos Decidores Con algunas cosas Que van a suceder Por ejemplo Y todo extraído De Memochampion Que en realidad Fue como el primero En sacar toda esta info Hay algo Que se llama Cámara Que se llama Cámenas del tiempo Legendaria De Caster Conejo de cámara Cero cero No sé que significará Eso Pero ojalá Signifique Guerra de los ancestros En las Cámenas del tiempo Please Vamos a tener Zulgurú y Zulamán Como Mamorras Que nosotros Podemos acceder En el buscador De mamorras Vamos a tener También Diarias para Tierras de fuego Al parecer Aquí dice Mapa Diarias de tierras de fuego Eso quiere decir Que vamos a tener Más diarias todavía Hay nuevas fases Va a haber un evento Con Zulgurú Al parecer En Tuercespina Lo cual va a estar Para no perdérselo Va a haber Una Preinvasión Una invasión De Ihal Para hacerla Recrecer Y eso va a estar Muy genial También Para todos los que Estamos en nivel 85 Y que ya hicimos Todas las misiones De Ihal Y sabemos más o menos Lo que pasó El recrecimiento Y la invasión Es algo que se esperaba Y que va a estar Espero que esté Muy genial También También hay cosas Que se llaman Como visión De anacronos Introducción Para Tarengosa Que seguramente Son cosas Para nivel menor Y también Hay unos Efectos De visualización Que son como Alucinaciones Del fuerte escenario En Silithus O El mundo espiritual De Jindo En Zulgrub Cosas así Que seguramente Son cosas Que van a utilizar Para la fase O cosas Que van a utilizar Para Para algunas misiones Pero no es como Muy importante Lo más decididor Está en lo primero En lo segundo En lo tercer En lo cuarto En realidad Wow Todo está lleno De info Hay logros nuevos Por supuesto Tienen que haber Logros para Para las mamorras Nuevas Que van a ser Zulgrub Y Zulaman Me parece que sí Zulgrub Zulgrub Y Zulaman Sí Algunos como No es fácil Ser verde Que es Que no te pegue Esto Ni esto Ni esto Otro En el encuentro Contra el alto Sacerdotice Alto Sacerdote Vexonis En Zulgrub Derrotar a Gov Mortax Kaolema Morlex La reina De no sé dónde Y El hijo perdido De Gazranca Me pregunto Si lo vamos a tener Que pescar también Y el Chef maestro De Gurubachi En Zulgrub ¿Eso van a ser Los jefes nuevos? Ojalá que No Porque igual Bueno Hakkar murió hace rato En realidad Así que Si deberían Así como hacer Una historia nueva En Zulgrub Pero Igual Yo quiero Hakkar de vuelta Y también Hay un logro Para derrotar a Halassi en Zulaman En dificultad heroica Sin matar Ninguno de sus tótems Eso es para El jefe Lince Para todos aquellos Que hicieron Zulaman Y todos los que No lo han hecho Es hora de hacerlo Ahora Porque si no Van a cagar Como en la guerra Porque ese logro Se va a perder Me imagino que Se va a hacer Una progresa de fuerza Algo así Pero esos son Como los tres Logros nuevos Que van a ver Hay cambios A varios logros Existentes Hay algunos Cambios A A logro De exploración Hay Cambios A logros De misiones Hay cambios A logros De pvp Hay cambios A logros De pesca Pero hay Algunos Logros nuevos Que son Por ejemplo Coleccionar 100 Y 125 Mascotas Mansas O sea Que Vuelve La locura Vamos a Obtener Un logro Por sacar La montura De dragón Para llevar Un aliado De alquimia Ese dragón Va a llevar Logro Lo cual Lo va a ser Ahora Mucho más Apetecido Hay un logro También para Probar 100 Distintas Clases De comida Diferentes Que Sería Como un Upgrade Del De No acuerdo El logro El nombre Del logro Pero me acuerdo Que hacía 50 Tipos De comida También va a haber Un logro Para probar 50 tipos Diferentes De bebidas Que Sería un Upgrade Al Que está Ahora Que es De 25 Me parece Y también Va a haber Un logro Para equiparse 30 Tabardos Únicos No sé De dónde Van a sacar Más Tabardos La verdad También hay Logros nuevos Para misiones Completar 2500 Misiones Diarias Y hacer 30.000 De oro De recompensas De misiones Eso va a estar Muy bueno También Y bueno Se agregan Estadísticas Para los addons Que se yo Pasemos Un poquito Ahora A Acá hay Acá están Las mascotas Y las monturas Nuevas Mira Me acabo De encontrar Esto Leí toda la página Y acabo de encontrarlo Me encantó Mi capacidad De lectura Hay 5 mascotas Mansas Nuevas Algunas Lichling Del Landro Me imagino Que va a ser Me imagino Que Landro Por medio Del juego De cartas De huevo Va a estar Regalando Nuevas mascotas Algunas Que se obtienen Desde Desde Como se llama Desde la tienda De blizzard Esas mascotas Que se compran Me imagino Que algunas De esas Las va a estar Dando él También Van a Haber Algunas Otras Monturas Así como Un gatito Una Pantera Todos puros gatitos En realidad Dudo O sea Desconozco Si van a caer Del Landro O sea No es que caigan Del Landro Si no Desconozco Si Del Landro Las va a dar O si Nosotros Las obtenemos De alguna Reforma Pero por lo menos Hay 3 gatitos Que al parecer No van a ser Del Landro Ojalá que no Porque así Dan como las esperanzas A todos los que no Compramos El juego de cartas Muy seguido O que no lo compran De todo Hay 7 monturas nuevas Hay un Velociraptor Hasashi Con armadura Hay un Halcón de fuego Beril Hay un Halcón de fuego Crimson Creo que eso es Como rojito Hay un Hipogrifo Nuevo Eso me agrada Me encantan los Hipogrifos Hay un Dragón Moteado Pero ese Me parece que sale Del Del Andro No estoy seguro Hay un Velociraptor Salvaje Y hay una Pantera Zulian Presta Que imagino Que va a ser La montura De pantera Que va a salir De Zulaman Y ojalá Que el Oso de guerra Sea el mismo Oso de guerra Please Blizzard Please Hay Buffs Algunas cosas De De Erraría Algunas cosas De Peletería Y Llegamos a la sección Que todo el mundo Quiere escuchar Los cambios de clase Hay algunos cambios de clase Que están Muy interesantes Voy a hablar De los que Entendí Y los que Me parecen Más interesantes A mi opinión Algunos de estos Pueden que sean nuevos Algunos de estos Pueden que no Empezamos con el caballero De la muerte Y una habilidad Que se llama Sangre del norte Es una habilidad Vasión En realidad Es un talento Me quiero corregir No puedo ver Bien de que rama Voy a ver de inmediato De que rama Es para decirles Al tiro No dice Ah Es parte de Es parte de la rama Escarcha Esta está muy interesante Sangre del norte Convierte todas tus runas En runas De muerte Eso quiere decir Que todas las runas De escarcha Todas las runas De sangre Y todas las runas De profano Ahora van a ser Una runa Única O sea Vamos a tener Seis runas Para hacer Todo lo que queramos Yay Yay Eso es como El cambio Más significativo Para el caballero De la muerte No veo Otros más Ah Hicieron un Nervs A avance De la muerte Que era Este talento Como viene Como bien discutido Que prevenía Los efectos De movimiento En un 75% A 100% Y ahora lo redujeron A 60 y 75% Que era El talento Básicamente hacía Que te hicieran Imparable Literalmente En la BG Digamos Si tú ibas ahí Como profano O pvp Y tenía El talento De avance De la muerte Si te tiraban Por ejemplo Disparo De contusión Tú no sufrías El efecto De disparo De contusión Si tenías Los dos puntos En avance De la muerte Entonces era Como Ok Como ralentizamos Este tipo Ahora se puede Pero Con un poquito Menos de efectividad De lo normal Para druida No hay nada Interesante Son como Puros buffs Y nerfs Así como Números Muy pequeños Así como Incrementa En un 2% El daño De ciertas habilidades Y hay un par De nerfs También Furia de la luna Ahora va a incrementar El daño Arcano y naturaleza En 10% En vez de 15 Lo cual es un Pequeño nerf Pequeño gran nerf A mi opinión El cazador Este cambio Está muy interesante Aunque ya lo habían Anunciado hace un tiempo De que iba a entrar En efecto Por estos días Pero al parecer Lo decidieron Retrasar al parche 4.1 Aspecto del halcón Incrementa El poder de ataque A distancia En 2000 puntos En lugar de 637 Que es en lo que está ahora Wow Eso es Un buff Tremendo Para los cazadores Tremendo Imagínense 2000 puntos Más de De poder de ataque Wow Es muchísimo Estoy contento Los paladines Van a recibir Un cambio A la maestría Me parece Que es una maestría Nueva Voy a revisar Ah Me olvidé De los magos Para los magos A ver Golpe arcano Ahora cuesta El 5% Del mana En vez de 7 Y eso es como Todo lo interesante Ah Quemadura De escarcha Incrementa El daño Contra enemigos Que están congelados En 5% En vez de 20 Así que Ahí los magos Tienen un par de nerfs Como les decía Los paladines Ahora van a Tener cambios En la maestría Caminar en la luz Que es la maestría De Sagrado Que ahora va a remover La reutilización De palabra de gloria Eso va a estar Muy genial Ahora también Luz divina Y destello de luz Gastan un poco menos De mana Y hay un par de nerfs Y buffs A prot y retry Así que Los que Pertenezcan a esas ramas Van a ver Dos o tres habilidades Que Están más o menos Cambiadas Y que Son un poquito nerfs Hay una interesante Que es tormenta divina Que ahora Da una carga De poder Sagrados Y golpea Cuatro más objetivos Quizá 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 un nerf Quizá un buff Paladines me dirán Yo no tengo idea Por qué no juego paladín Sacerdote Con sacerdote Se vienen varias cosas interesantes Aunque algunas son como ¿Qué? Nueva maestría De disciplina Se llama Absolución Permite que disipar magia Se pueda hacer Un objetivo Amistoso Removiendo dos efectos Mágicos Perjuiciosos Y Todos los sacerdotes dirán Ya pero eso es lo que hace Disipar magia ahora Bueno Disipar magia En el parche 4.1 Ahora solamente Remueve magia Del sacerdote Y de los enemigos Pequeño nerf Pero Supongo que los de disciplina Estaban esperando Como por una Por una maestría mejor Creo No sé Me dirán los sacerdotes De disciplina Yo no tengo idea Hay un pequeño nerf A palabra de poder Escudo Parece que va a durar menos O parece que ahora Va a tomar un poquito Más de manada No estoy muy seguro Y también hay Algunos otros nerfs Oh perdón Oh la falta de aire Y hay unos nerfs A los sacerdotes También así como Eh En sagrado Y en sombra Son dos nomás Dos re En realidad hay nerfs En las tres ramas Así que Todos los que estén Interesados en sacerdotes Deberían Revisar eso De seguro Piccolo recibe Un poquitito de buff Recuperar va a dar Más vida La habilidad de recuperar Que restaura Una cierta cantidad De vida máxima Ahora va a recuperar Un poquito más de vida Pero recuperar mejorado Ahora va a incrementar Menos la cantidad de vida Que se va a recuperar Eso es como Un 1% más máximo Ahora Esto no se siente Tenerlo como un buff O un nerf Sigilo va a tener Cuatro segundos De tiempo de recuperación Eso quiere decir Que ahora sigilo No va a ser instantáneo No va a costar nada Sino que ahora va a tener Cuatro segundos De recuperación Pero Al parecer Ya no va a reducir La velocidad del pícaro Mientras está en sigilo Y todos los pícaros Y el cooldown Se puede reducir Con acechador nocturno Como por dos segundos Lo cual igual Es como interesante Pero básicamente Si se está leyendo Esto bien De la forma que se tiene Que leer Porque Blizzard Siempre acostumbra Decir así como No lo leyeron mal Al parecer Sigilo Ahora sería como Sigilo full Sin Introducción de velocidad Solamente con un pequeño cooldown Que en realidad Como que no importa mucho Por lo menos para Mi que lo veo De afuera De un pícaro No importa mucho A lo mejor Si importa bastante Así que me perdonan Los pícaros Y también La habilidad Trucos del negocio Va a tener Un rango De 100 yardas O sea que Vamos tirando Vamos Me imagino Lo que van a hacer Los pícaros Cuando Cuando los echen De las parties O cuando los echen De las raids Así como Oh no me quieren Dar el loot Bueno Voy a hacer Trucos del negocio En el tanque Y voy a llamar Al jefe A 100 yardas Yay Chamanes El terremoto Va a hacer menos daño Menos mal Porque aquí en Chile Estamos chatos De esas weas Nova de fuego Va a tener Un rango aumentado Tiempo de duración Reducido A 4 segundos Reutilización Perdón Y ahora va a encender El choque de llamas En los enemigos Cercanos Haciendo que se enciendan Y cada uno Va a hacer 650 725 De daño A todos los otros enemigos Que estén cerca de ellos En 10 yardas O sea Básicamente Si te quemas tú Se queme el otro Se queme el otro Se queme el otro Se queme el otro Yay Y también hay algo De nuevo de fuego Que tiene muchos números Para entender Pero Lo que entiendo Básicamente Es que va a dar resistencia A una escuela de magia Por 10 segundos Y la cantidad de resistencia Se va a calcular Con el nivel del chamate Eso es como lo que entendí Y hay un buff A purificación Que está bastante entretenido Que sanación Es más efectiva En 25% En lugar de 10 Así que Los sanadores Chamanes de restauración Deberían estar Un poquito más contentos Brujos Y esto es literal Desde MMO Champion Nada Pero les tengo un abrazo Eso fue épico Guerrero Hay un par de nerfs Y muchos buffs Muchos guerreros Me están reclamando Hay un guerrero en especial Por ahí Que me llenó Como un video Lleno Con comentarios Así No Los guerreros Ahora somos mierda Y no Ahora Blizzard Decide hacer un poquito Más por ustedes Lástima que Interceptar Va a Paralizar por un segundo En lugar de 3 O creo que eso es bueno Creo que eso es bueno No estoy seguro Remolino Está muy interesante Ahora Remolino Va a tener un tiempo De reutilización Reducido A 4 segundos En vez de 10 Siempre y cuando El guerrero Dañe a 4 o más Enemigos Con el remolino Anterior Eso quiere decir Estoy en VG Estoy No sé En Arati Voy a No sé Voy a granja Y hay 7 gordas Y yo Aparezco Mágicamente en medio Y hago remolino Y le pego a las 7 gordas Ahora El remolino Va a Tener tiempo De reutilización De 4 segundos En lugar de 10 ¿No es genial Para los guerreros? Yay Sin embargo Si uno le pega A 3 enemigos El tiempo de reutilización Es el mismo Así que Bueno Grito de encuentro Es una nueva habilidad Hay pocas habilidades Nuevas acá Creo que esta es como La única Grito de encuentro Esa es mi traducción A Run and Cry No sé cómo será La traducción De Blizzard Pero básicamente La habilidad Va a dar a todos los miembros Del grupo y la banda En 30 yardas Un 20% de vida Extra total Por 10 segundos Que se va a perder Después de los 10 segundos Eso tiene 30 minutos De O sea 3 minutos De reutilización Y va a ser instantáneo Son muchos cambios Perdónenme Estoy recién despertando Este va a ser Una habilidad De nivel 83 Eso quiere decir Que todos Los guerreros Que tienen En nivel 85 La van a poder acceder Bueno De que reformo Si son todos 85 Pero es interesante En realidad Es algo que va a estar Bastante útil En las raids De seguro Esa es una habilidad De armas A todo esto También en armas Hay un montón De buffs Golpe de coloso Va a ignorar 75% Del armadura En vez de 100 Eso es como El único nerf Que en realidad Como que no es muy importante Al lado de lo que viene Golpe mortal Y abrumar Van a hacer más daño Como que incrementan En 25% Cada uno El daño de arma En 25% Extra La maestría De armas De dos manos Va a entregar Escuchen bien El anterior Era 10% Más de daño A los que usaran Dos armas O sea Armas de dos manos Ahora va a ser 20% Yeah Puedes escuchar Ya así como Los guerreros Seccionar mejorado También va a reducir El tiempo de reutilización De seccionar Hasta en 1 segundo No tengo idea Cuanto dura Seccionar Pero bueno Embate mejorado Va a dar hasta 40% más de daño Embate En lugar del 20% Que era el máximo Y fuerza irresistible Va a reducir El tiempo de reutilización De la carga En 3 segundos Pero ya no va a incrementar La duración de la parálisis Pero igual Mientras se reduzca El tiempo de reutilización De carga Todos los guerreros Van a estar felices Y total Eso es stun Stun Y eso serían Los cambios Del party 4.0.1 Se vienen muchos más Yo creo Voy a estar bajando En este ratito De hecho Empecé la descarga ya Del reino de pruebas Para probar Que tal están las cosas Voy a estar Trañéndoles Algunos videos Espero Cuando hayan Un poco más de cambios Porque me imagino Que como esta La primera pasada De cambios Va a ser como Bien superficial Pero lo que si Me voy a asegurar De traerles Va a ser Las nuevas mamorras De Surgrubi Eso va a estar muy muy interesante Y también voy a ver Si puedo meterme En Abyssal Mod Que es La nueva instancia En ¿Cómo se llama esto? Bashir Así que Eso chicos Esperen más noticias Y bueno Bueno Despídense De Ragnaros El Ragnaros Antiguo Por este Ragnaros Con armadura Y GG Te vengo a cantar Jijú Porque tengo Los pantalones En la rodilla En realidad Es como el cubre Esa web Para cubrir El El Pi No Sorry El sonido Era Pip Si Necesito más sonidos De censura Gracias gente Por escuchar Nos vemos en el próximo El próximo Episodio Del podcast O en el próximo episodio De los aventuras de Pelle O en el próximo episodio De Starquack No sé que grabar Para Starquack He ganado mucho Pero me va a flujer A grabar No sé por qué Debería seguir haciendo Starquack ¿Qué opinan ustedes? Tienen un episodio Sería como Muerte O sea Crónico Una muerte anunciada Hace un episodio Pero le ha pasado bien En Starcraft De todas formas En fin Ya Dejen de escucharme Dejen de escucharme Vayan a hacer sus vidas Por favor Así que Nos vemos Una veracina a todos Y que estén bien Jau 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 Jau